bienvenidos a su canal aquí ahora estamos en manualidades la hormiguita gracias por dejarme formar parte vamos a hacer algo súper bonito los saluda su amiga y servidora Mayra León del Puerto de Mazatlán Sinaloa y vamos a hacer algo súper divino en esta temporada pues ya en toda ocasión más bien dicho son bautizos confirmaciones pues son 15 años entonces vamos a hacer algo súper relacionado sobre eso vamos a estar ocupando las tijeras también vamos a ocupar bies elástico un centrito también este círculo de fieltro o interlón que nada más le dimos lo cortamos con la tijera de zig zag para que agarre esa forma vamos a estar ocupando también un moñito un súper moñito sencillo aquí en el canal también van a encontrar este tipo de moño que es súper sencillo también les puede servir para dos colitas o simplemente para una cola de caballo como le nombramos aquí en México ok nada más está así si se fijan está súper divino es de una sola cara y vamos a estar ocupando eso también vamos a ocupar aguja e hilo y encendedor y la pistola de silicón muy importante esta tela como les decía aquí en México esta tela la conseguimos con Jocelyn Rentería entonces vamos a estar ocupando la esta 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 es de especialmente pues de ropones son de tela de ropones entonces vamos a estar ocupando esta nada más vamos a surcir como se fijan ya viene surcida solo le vamos a pasar otra pequeña surcida para que agarre la forma de flor nada más son sencillas las puntadas mete y saco mete y saco así vamos a estar ocupando aproximadamente de 70 a 60 centímetros depende lo grande que tú la quieras y lo esponjada que la quieras ok así muy importante seguir todos los pasos para poder que les queden estos accesorios al pie de la letra y practicar porque si no practican pues nunca les van a quedar los accesorios yo todavía practico mucho porque no crean no me quedan a la primera todo esto es de práctica práctica chicas y chicos también porque hay muchos niños que nos ven ok bueno aproximadamente así me gusta para esta vamos a hacer dos capas la capa de abajo tiene que tener el huequito más grande y la capa de arriba pues obvio que tiene que tener el el huequito más chiquito ok esta si no la consiguen esta ustedes la pueden hacer de chantú también de raso de novia raso americano satín o simplemente con listón también la pueden realizar si tienen máquina de costura de coser entonces hacen los patolitos esos que les menciono aquí por ejemplo le pueden poner una gotita de silicón y lo juntan para que no se vea donde inició ni donde terminó ok más o menos así aproximadamente el huequito de un centímetro a un centímetro y medio como ustedes gusten como les digo es aquí está como la clienta les pide el accesorio entonces está como lo vamos a hacer ok muchos saludos y muchas gracias a todas las chicas que nos ven en toda la república mexicana en colombia en eeuu ecuador en todos lados alemania gracias por acompañarnos a los dos canales manualidades la hormiguita y en el canal de mayra león muchas gracias por el apoyo que nos brindan gracias bueno esta ya la tenemos lista si se fijan se ve súper bonita vamos a yo hago esto nada más miren pego aquí pongo el silicón y empalmo ya si ustedes la quieren coser bueno está muy bien ya es decisión de cada una aquí lo vamos a colocar así vamos a colocarle así miren es un tanteo de que ya tenemos en de lo que mide nuestro bies elástico ok así aproximadamente el circulito les mide 5.5 centímetros ok es lo que mide aquí se los voy a acercar para que ustedes lo vean de 5.5 a 6 se fijan ok ahora esta la vamos a montar aquí y este lo vamos a montar aquí para esto nosotros ya tenemos que tener la otra capa hecha ok y esta la vamos a colocar aquí abajito con una gotita de silicón para que nos quede así ok yo aquí ya tengo una adelantada para que el video no me quede tan largo chicas así miren son los mismos pasos ok ninguna diferencia nada solamente eso así y así ok aquí en el centro si se fijan como queda bien esponjocita si quieren meterle otra capa aquí abajo pues está muy bien también solo que recuerden que la capa de abajo la tienen que dejar más grande ok bueno vamos a estar ocupando para esto también si quieren un centro así de estos centros vintage se le puede colocar y fíjense que hermosa se ve es un trabajo elegante es un trabajo que fácilmente les van a pagar de 25 dólares ok porque es un trabajo súper bonito muy muy bonito ya si ustedes no le quieren poner esto porque se les hace muy cargado entonces nada más le ponen un centrito de brillantitos así ok y así ustedes lo venden su accesorio su tiara y les va a quedar bien bien bonito ok súper súper bonito en el próximo video chicas que vamos a hacer vamos a estar realizando una súper flor coqueta miren es un tono rojo que tal vez en cámara no se alcance a apreciar bien pero es especial también pues para lo que vienen siendo nuestros accesorios en bebés en niñas pequeñas o simplemente si no les gustan accesorios grandes entonces nos queda muy bonita muchas veces pensamos que esta tela que estira porque estira esta se llama chantou stretch y decimos nosotros pues es que no quema en que vamos a ocuparla pero miren esta florecita si nos queda súper repolladita y nada más lleva una dos tres cuatro piezas y una zirconia en el centro si no quieren utilizar una zirconia pues vamos a utilizar un centrito de estos que tenemos aquí ok bueno pues las invito a que sigan el próximo video para realizar esta pieza está súper sencilla de hacer con este moldecito entonces las invito las dejo tus amigos y servidora mayra león gracias por acompañarnos dios me las bendiga y si te gustó este video ya saben que nos puedes ayudar compartiendo suscribiéndote y regalarnos un like aquí en donde dice suscribirse en letras rojas le pinchas y te va a aparecer la campanita de notificaciones le vuelves a pinchar entonces ya youtube te va a avisar cuando estemos subiendo un video y te va a avisar ok entonces por mi parte es todo las dejo su amiga y servidora mayra león hasta la próxima gracias por todo visiten el canal de la hormiguita gracias bye bye bye